Bienvenidos a México, Tracy, bienvenidos a México. Es un placer verlos aquí, Steve. Sabemos que ustedes son unas superestrellas en cuanto a actos de ilusionismo en todo el mundo. Acaban de recibir este premio, increíble, muy muchas felicidades. ¿Cómo se siente respecto a ello? Es un honor para nosotros haber recibido este premio. Ya son una sociedad de 45 mil miembros a nivel mundial y pues apenas se presentó en Las Vegas el mes pasado, fue un honor. Es como ganarse un premio de los Oscars, quiero que sepan, ¿no? A nivel películas, pero esto es a nivel magia e ilusionismo. Y esto es un show bastante distinto, ¿cierto? El que vamos a ver en junio 14, 15, 16 en México, ¿cierto? Tracy, me dices que no es nada más magia e ilusionismo, también están en patrón al mismo tiempo y hay muchos artistas sobre el hielo. Sí, en realidad se combinan dos formas muy populares de entretenimiento, que es la parte de magia y también el patinaje. Y tú eres parte del show, ¿cierto? Ustedes son pareja. Sí, 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 también. ¿Y se hace complicado o hacen sus trucos de magia en la noche? Sí, así es. ¿Cómo lo hacen? Porque tienen que trabajar, tienen que viajar, hay tensión, ¿cierto? Bueno, nos conocimos haciendo este tipo de trabajo, entonces ha sido más o menos la manera en la que evolucionó nuestra relación a través del trabajo. Y pues es cómodo para nosotros y nos encanta. Ok, entonces díganme a las personas en México, ¿por qué tienen que ir a ver este show? Porque obviamente es algo que suena distinto, que suena mágico y que también van a meter un poquito de cultura mexicana en el show, ¿cierto? Que es algo que tratan de hacer en todas las ciudades. El show siempre está evolucionando, siempre estamos añadiendo material nuevo, pero el show es un tiempo de diversión para la familia entera. Si tienen 5 años o 95, siempre tiene algo para todos este show. Son de los mejores patinadores en el mundo, combinado también con algunos de los mejores ilusionistas en el mundo. Y eso se adaptó para crear nuevas ilusiones que nunca se han visto en ningún otro lado. Ok, y díganme algo, ¿ustedes empezaron a patinar o empezaron a hacer primero magia? ¿O qué fue primero? Para mí primero fue la magia y para ella fue el patinaje. Ok, entonces fue tu idea estar también en el show. Así de, ok, yo patino, tú haces la magia, ¿cómo estuvo? Bueno, los dos empezamos cuando estábamos muy jóvenes. Yo empecé como a los 9, 10 años en la magia y después a ella también le gustaba el patinaje. Yo estaba jugando hockey, entonces pensé, bueno, seré muy bueno tomar estas dos cosas que me encantan, la magia y el patinaje en hielo y mezclarlas para hacer algo que nadie ha hecho antes. Fue mi pasión, algo que quise intentar y con los años ha evolucionado. Empezó con un acto de 7 minutos y ahora ya es toda una producción completa con incluso iluminación de conciertos. ¿Cuánto dura el show? De 90 minutos. ¿90 minutos? Sí, con un intermedio. Steve, para conocer un poquito más de ti, ¿tú naciste en Las Vegas? No, en San Diego. No. Ah, ok, en California, en San Diego. ¿En serio? Yo era para allá, está muy padre todo, hacer surf y todo ese tipo de cosas. Madrísimo. Entonces, ¿cómo comenzaste? ¿Cuál era tu sueño cuando eras pequeño? ¿Tus papás te pusieron a hacer tal de magia? ¿Cómo estuvo? Nadie en mi familia estaba involucrada. Mi papá era un ilustrador y, bueno, nosotros tenemos artistas, digamos, pero no de este tipo de artistas. Y a mí me empezó el gusanito desde niño, de la magia, y dije, esto es interesante. ¿Tú seguiste haciéndolo? Ajá, y seguí aprendiendo y muchas veces los magos del mundo estaban, por ejemplo, en San Diego, en Los Ángeles. Entonces, desde muy temprana edad pude aprender de personas muy importantes en la magia. Y lo mismo con el patinaje. Algunos de los entrenadores de patinaje estaban en Los Ángeles. Entonces, cuando a mí me surgió esta idea, yo fui a Los Ángeles, empecé a entrenar con ellos y dije, esto es lo que quiero hacer. Eso es poderoso. Voy a tomar magia, voy a tomar la parte del patinaje en hielo y voy a hacer algo que nadie haya visto. Es impresionante porque ustedes hacen sus dos mejores sueños, sus más grandes sueños. Magia y patinaje, perfecto. Sí, así es. Y sí creemos que tenemos mucha suerte de poder hacer lo que hacemos. Bueno, sí, se puede notar la pasión. Y quiero repetir las fechas. Va a ser junio, 14 de junio, 15 y 16. En la Arena, México, ¿cierto? ¿Es correcto? En la Arena, México. En la Arena, México. Steve, Tracy, bienvenidos a México y muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ansiosos de verlos.